Cono aida, senpai to futari de evento ni ida no yo ne? Vatasi, senpai no koto Lirisa Ah, senyora, eso no paso Ah, si paso, yo digo que si Daijoubu yo, Mikari Tatoe Lirisa gotoqui ga nani o shiyou to Cono watasi no mirek de senpai o Ah, espera, lo dices enserio? Déjame reir mas fuerte Senpai, asobini kita yo Que mala educación, antes esperaban a medio capítulo para desnudarse Ya no hay valores Nanda, Lirisa ka... Kagi kurai shime toki na saai yo Mikari-chan, senjitsu wa arigatou gozaimashita. Kagi kurai shime toki na Kagi kurai shime toki na Obliga Kagi kurai shime toki na Kagi kurai shime toki na Surauri, doi datta no? Es que no sé si reírme o llorar Es que es que Es una muy buena pregunta la verdad Y no sé qué contestarte Ah caray y qué pasó después Porque esa déjenme aclararles Esa no es chuleta Ese es el rebuy completo Ay princesita What Todos nos quedamos con esa cara ahorita ¿Qué pasó? Hermano qué pasó Ch-chigau no senpai これは senpaiの好きなものを もっと理解してみたくて Lilielになってみたら 何かわかるかなって つい Niños Hoy apreciaremos el arte Esto es arte Aprecienlo Una cosa ¿Quién te está metiendo Esas ideas locas en la cabeza? Yo te puedo confirmar Que eso no es cierto Eso es mentira No No Solo No 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 Lilliel ¿Qué acabas de ver, Lisa? Pues sí, pero ¿Qué acabas de ver? Tonnikko-ku これは chance Ashford-sama También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Poole Ser taxista no es tan sexy como cree 今日のリリーはいつもとちょっと違うから 私のこと好きにしていいんですよ ¿Qué? 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 Esa oferta solo un demente la rechazaría ¿Doko 触ってみたいですか? ¡Doko触ってみたい! ¡Escreja! Tranquilo, hermano Por favor Bájale un poco a tu intensidad Solo espero que seas gay, la verdad porque ya quedaste como uno, de todas formas Un poquito de suspense, ¿no? Para darle un poquito de... Ok, no esperaba esto De que tienes razón, tienes razón Es que la verdad es la verdad Exacto Por fin alguien con un poco de coherencia ¡A todos nos vale! ¡Madre! Bueno ya, misterio resuelto Ahora sí, que la Merlinita se ponga a estudiar para que sea una gran licenciada D Solene ¿Qué paseo de laonzona ¿Cuándo se transforma? ¡Sí! ¡No, no! ¿No nombrane esto! ¡So! ¿Ew valió la pena? ¡Ah, valido cada maldito segundo! ¡Mucho mucho más tarde! ¿Te relajas, por favor? Sí, ya, perdón, es que se me alborotan las nueces. ¡Suscríbete! 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 No, tengo 25 años. Puedo ser más maduro que esto. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.